Saludos mi gente sean bienvenidos a RoLeon21 un canal dedicado a subir contenido de MLBD Show, el día de hoy tenemos un vídeo súper súper especial en donde verán las características y detalles para crear a Alex Rodríguez en MLBD Show 21 también mucha gente me estaban pidiendo pidiendo este vídeo porque yo dije en el vídeo anterior que fue del estadio Kikeya que lo voy a estar dejando una lista de reproducción al final y también lo estaré colocando una tarjeta en una parte de vídeo aquí ven señores la característica y si ve este uniforme de botón esto fue un troleo especialmente los yanquistas seguro se les nubló la vista cuando vieron a Alex con ese uniforme de la media roja de botón señores ya lo pasamos a los yanquis pasamos a Alex Rodríguez a los yanquis señores y luego de que lo pasemos lo voy a dejar con la musiquita que siempre le pongo de tutorial para que vean todo lo que es la especificaciones y o sea la especificaciones perdón y la característica para los detalles físicos de Alex Rodríguez tuvimos que hacer algunos ajustes especiales en lo que es el físico el cuadro encontramos un cuadro muy muy similar al de Alex Rodríguez ya saben mi gente dejen su like y nos vemos al final del vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.